Las malas lenguas, porque hablaremos lenguas alfélicas. No va a haber tiempo para estar criticando porque vamos a estar en su presencia hablando otro idioma celestial. Así como el Señor quiere darnos, aleluya. Lleguemos del Espíritu Santo, hermanos, andaremos honrando a Dios, ganando almas para su reino. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, en la iglesia donde se congrega, no la andan llamando cada rato a la oficina para resucinarla. ¿Por qué? Porque no ha ocupado ganando almas para su reino. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no comete a uno tantos errores como cuando no estamos consagrados. Por ello, hermanos, el Señor está pidiendo a nosotros, ¿quién quiera que nosotros seamos llenos de su Espíritu? Y nos pone medios y palancas, aun cuando iniciamos en la obra de Dios, cuando iniciamos como cristianos, uno de los pasos de obediencia que nos pone es ese de que primero jalemos la palanca del bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como consecuencia de obedecer a Dios, viene su Espíritu. Su Espíritu es poder, es potencia. Usted vence cualquier adversidad. Si alguien viene a usted y se le para el tú por tú, en otro tiempo usted también se le paraba y decía, pues qué, pero hoy día se le para y se le diga, estoy crucificado, Dios te bendiga. Con Cristo estoy crucificado. Y digo, vaya yo, es decir, todo lo que me digas, ni lo escucho ni sé lo que estás hablando, estoy sordo para eso, porque vivo para Dios. Amén. Se le da plazo a Jesús. Dios quiere. Ahora apenas vamos en el primero, entremos un poquito en el segundo. ¿Qué es lo que espera Dios? Ciertamente el Señor quiere que seamos salvos, que seamos sanos, que seamos prósperos, que seamos llenos del Espíritu. Pero entonces, amados, hermanos, preguntémonos, ¿por qué no se cumplen esos deseos de Dios sobre nosotros? ¿Por qué si yo quiero que yo sea salvo? A veces pienso, y verdaderamente estaré salvo. Verdaderamente si viene el Señor, ¿voy al cielo o no? Hay muchas personas que están pensando, verdaderamente Dios me salvará a mí. Soy de tevalo. ¿Me salvará a mí? La Biblia dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que no han conforme la carne, sino conforme el Espíritu. No van a estar en todo el mundo. ¡Ninguna condenación hay! Si no hay condenación, ¿por qué no estás condenando tú? A veces apuntamos a... Ahí por ahí andan colectiando a la febe. ¡Es la hija del pastor! Andan colectiando a lo ven. ¡Es el hijo del pastor! ¡Es el santo, Dios! Todos los niños son niños. Dejen los que andoran a la etálica. Dejen los que, que tengan la salud. Pablo, en su casa, quites el cinto y denle sus buenos también. Para ese síumen. ¡Él corríjalo! Sí, claro que sí. claro que sí pero a veces hermanos no recibimos porque estamos mirando otras cosas más que lo que Dios quiere Dios quiere la bendición hermanos anoche tuve una lucha tremenda con los rostros de la mañana me fui a dormir y me fui a orar me puse a escudiar y acosté en mi sofá no va a creer que me estaba levantando así que me estaba esperando con mi demonio y se lo que no fue a irme a hablar estaba luchando conmigo en el nombre de Jesucristo y luego dije también en hebreo en el nombre de Jesucristo y luego dije también en hebreo en el nombre de Jesucristo Dios quiere estar con nosotros quiere estar con nosotros aleluya